Te damos la bienvenida a Dulce Conexión, un espectacular programa diseñado para ti como parte de nuestra familia Dunkin Donuts y Baskin Robbins, donde encontrarás información de interés, cumpleaños de tus compañeros, reconocimientos, noticias, promociones del mes, galerías de fotos y mucho más. Dulce Conexión es un espacio de comunicación diseñado para ti. Para acceder, sigue los siguientes pasos. Primero, ingresa a www.dulceconexión.com desde tu computador o tablet. Segundo, si es la primera vez que ingresas, regístrate. Tercero, ingresa con tu documento y la contraseña que asignaste en el paso anterior. Y listo, ahora podrás conocer todo lo que traemos para ti. También podrás tener la aplicación en tu smartphone. Solo tienes que buscarla como GoIntegro. Actívala con el código Dulce Conexión. E ingresa con los mismos datos con los que accedes a nuestra plataforma web. Así estarás conectado desde cualquier lugar. Dulce Conexión tiene para ti una nueva red social corporativa, donde queremos que nos cuentes cómo es la experiencia de trabajar en tu área, compartiendo en una sola comunidad toda la información que otros quieren conocer referente al negocio. Los primeros 100 trabajadores que se registren recibirán como premio un bono para reclamar un cono de lado Baskin-Robbins. Cada mes tendremos nuevas noticias. Disfruta de todos los beneficios y actividades que te trae tu programa Dulce Conexión. ¡Gracias!